¡Qué lindo que lo veo! ¡Nos vemos que viveo con un llorazo a llorar! ¡Usa pañona con alma y vida! ¡Hoy te dedico esta canción! ¡Para que escuche sus armonías y se caer en el corazón! ¡Para lo de mi alma cubierto con las flores de mi color! ¡Eso es el puño de la mitad! ¡Hoy te dedico a Dios! ¡Qué lindo que lo veo! ¡Nos vemos que viveo! ¡O lucho nacional!